Sí. Cuando todo alrededor se convierte en esa gruma Cuando el oro bajo el sol se confunde con tus dudas Y empiezas a creer que quedarse no ayuda Y te pierdes Si el destino tiene olor a letargo y agonía Si a la vista no hay mejor remedio que la utopía Y empiezas a creer que partirá esa vía Cada cual encerrado en su propio país Cada cual dependiente de su humilde raíz Cada uno guardiando su poco de luz Cabalando el camino que lo lleve hasta el sol Vivir siempre mudando tu manera de estar Sembrando el mismo árbol pero en otra ciudad Debe ser natural No te pueden matar No, tanto Aunque no haya un conocido que te pueda saludar Y en tu pueblo los pañuelos nunca dejen de volar Tracte de respirar Tracte de respirar Todo nuevo destino Termina en el mar Cada cual encerrado en su propio país Cada cual dependiente de su humilde raíz Cada uno va grande a su bajo de luz Caballando el camino Que lo lleva hasta el sur Camino un tercer Camino un tercer Como una vuelta loca Camino un tercer Ya no más la cuerda flogar Camino un tercer Otro punto cambia Camino un tercer Otra forma de volar Camino un tercer 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 Camino un tercer